Por cierto, Takumi, ¿me firmas un autógrafo a mí también? Sí, claro, ¿tienes el papel? ¿Qué voy a tener yo el papel? Cogemos uno de aquí. No podemos, son para un patrocinador, tío. ¿Y a mí qué me importa? Igualito que Nana. ¿A nombre de? Hachiko. ¿Qué? Oye, Ren, por lo menos en la dedicatoria podría poner su verdadero nombre, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Hachi, ¿dónde he oído yo ese nombre? Es la chica que estaba en casa de Nana el día de la partida de Majong. Nana Komatsu. Ah, claro, Nana. Pues no creo que le siga haciendo ilusión a estas alturas. ¿Qué? Pero si me lo pidió desesperada. ¿Cuándo? Pues el día de la partida. Entonces ya no le interesa. Al día siguiente me la tiré. ¿Dónde se ha metido Take? Espera, ¿al día siguiente te la tiraste? Sí, ¿qué pasa? No querrás los detalles. Esa chica es la mejor amiga de mi novia, tío. Ni se te ocurra jugar con ella. Déjala en paz. ¿Pero qué dices? Te aseguro que yo no la obligué a nada. Ella sola decidió. Y vino corriendo, meneando el rabo. Oye, ¿tú qué haces? Tranquilo, Take. No pasa nada. Está todo controlado. Si lo que quieres es pelea, vamos fuera. Todo el equipo estaba esperando esta fiesta y no quiero estropearla. Nobu, yo me largo. ¿Te vas? Takumi. Buen trabajo, capullo. ¡Oh, los autógrafos! Takumi, ¿estás bien? Adoro a ese niño. ¿Quieres callarte, Leila? No te enfades, tú te lo has buscado. Que yo sepa, no he hecho nada malo. Solo he dicho la verdad. Y lo más grave es que piensas que no has hecho nada malo. Yo también me voy. ¿Lo dices en serio? Pero... ¿y la fiesta? A la mierda, la fiesta. Los autógrafos, Takumi. Mañana te mandaré otros nuevos. Acabo de acordarme de algo importante. ¿De qué? ¿Otra tía? Si ves a Nobu, hazme un favor. Dile que le queda mucho para poder competir conmigo. Si no sabe ni ligarse a una tía, que no se las dé de gallito. En eso estoy de acuerdo contigo. Se lo diré.